Bueno, muy buenas tardes, bienvenida a la inauguración de esta sala guiado por nombre de la escritora Josefina Plath. Muchas gracias por estar aquí, de manera presencial, pero también de manera virtual a quien nos esté siguiendo a través de la red. Esta es, junto al libroforum, que celebraremos una participación también sobre dos obras de Josefina Plath, coordinada por la profesora Ángeles Mateo del Pino, pues dos de las primeras actividades que hemos organizado de la biblioteca universitaria dentro del paraguas del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres del año 2021. Esta además es la primera de las dos salas que vamos a inaugurar en este edificio con nombre de mujer. Teníamos en este edificio dos salas con nombre de hombre, una la que tiene enfrente a esta sala que es dedicada a lotar siemen, otra justo en la planta inmediatamente inferior a esta, dedicada a Saulo Torón, y ya llevaba tiempo tocándole que le pusiésemos salas con nombre de mujer. Realmente elegirlos no fue nada fácil porque, bueno, entendemos que hay muchas mujeres escritoras, pero también fuera del ámbito de la literatura, que merecen ser visibilizadas todas ellas, y reconocidas y reivindicadas, pero bueno, hubo que ser una selección. Y optamos por dos mujeres, como son Josefina Plath y Natalia Sosa Ayala, cuya sala se inaugurará el viernes de la semana próxima. Ambas forman parte del calendario que les entregaremos al final que ha elaborado la biblioteca universitaria este año, justo a Josefina Plath, que se le dedica el mes de junio, y que consta también que para Natalia Sosa Ayala decidimos el nombre antes de saber que el día de las letras canarias se iba a dedicar a su figura, y bueno, optamos por ellas dos y hoy inauguramos este y el día de la semana próxima es la siguiente. Josefina Plath, al igual que Natalia Sosa, dos mujeres luchadoras que tuvieron que enfrentarse a los prejuicios del momento en que le tocó vivir a ambas, por cuestiones distintas pero con algo en común, porque eran mujeres y eran intelectuales. Josefina Plath, además entendemos que hay que reivindicar su lugar de nacimiento, que es la isla de Lobos, en Santa Natura, a pesar de que, a lo mejor eso pasa un poco desapercibido, porque su desarrollo o su carrera profesional se desarrolló sobre todo en Paraguay, donde vivió hasta su muerte, creo que a mí también falleció, o no, o sea, fue reconocida por su labor literaria, pero también por su lucha en defensa de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero más que hablarle yo, de Josefina Plath, mejor que lo haga Ángeles Mato del Pino, una investigadora además, que conoce muy bien su figura y su obra, y con la que esperamos contar también para el Día Internacional del Libro, que lo vamos a intentar centrar en Josefina Plath y en su obra también. Así que, Ángeles, es una palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la biblioteca, a todas las que han apoyado, además, esta nombre de la sala Josefina Plath. Y para mí, la verdad es que es un orgullo tremendo, una satisfacción increíble el llegar, digamos, a que Josefina Plath tenga un hueco en el espacio necesitario y todavía, para mí, mucho más tenerlo en este espacio de la Biblioteca General. Josefina Plath es una figura que realmente necesitaríamos tiempo, largo tiempo, para hablar de ella y después también creo que podremos comentarles o les puedo comentar también algunas intrahistorias del conocimiento que tuvo de Josefina Plath. Yo conocí a Josefina Plath en el año 1988. Y siempre cuento esta anécdota porque creo que es muy significativa de la relevancia que esta autora tiene, tenía y tiene todavía en el panorama, no solo paraguayo, sino también latinoamericano. Cuando terminé de estudiar psicología hispánica, ya por el año 86, años A, decidí hacer una tesis doctoral que aunara, en cierta manera, canales con América, con América Latina. Y quería decir una mujer que, me diera pie para hacer ese vínculo. Así que me dediqué a buscar en el Museo Canario, en la Casa de Colón, algún nombre y la verdad que no encontré ninguno que, digamos, me generara tal interés como para seguir indabando. Y una amiga, Charina Medina, me estaba haciendo un trabajo sobre escritoras románticas canales. Y me dijo, hay una autora que no sabemos si está viva o muerta, que parece ser que vivió o vive en Paraguay, que no sabemos si su nombre es un seudónimo, pero lo que me he encontrado yo es que se llama Josefina Plan. Y a mí aquel nombre se me quedó ahí grabando, grabado en la mente y me dediqué a buscar. En aquel momento le escribí al Instituto de Cooperación Bienamericana y me dijeron que no, que no tenía muchos datos sobre Josefina Plan. Así que le escribí una carta. Como no sabía dónde vivía, en la carta puse Josefina Plan, Paraguay, y se contestó. Y me contestó. Yo siempre digo que eso para mí es realismo mágico. Un problema maravilloso, ¿no? De lo que hablamos en literatura y en clase. Me escribió, me mandaba una carta además certificada dentro de un sobre a través de la agregaduría cultural de la majada de España. Y en la carta me decía que había cometido todos los pecados que se pueden cometer con la palabra escrita. Que había escrito poesía, narrativa, novela, cuentos. Que había hecho también cerámica. Que había dado clases de investigación en la universidad. Es decir, me contaba y me mandaba cuando te regalo dos libritos. Uno, la invención de la muerte y el polvo enamorado. Yo cuando leí aquellos dos, primero la carta que ya me parecía, digamos, el milagro, ¿no? Hecho realidad. Y me leí aquellos dos plaquetes, porque son dos pequeñas plaquetes de poesía. Decidí que tenía que ir a Paraguay a conocerla. Así que me fui a Paraguay. Estamos hablando de una época donde no existían los costos ni el bien y el bien. Con lo cual, me acuerdo que mi pregunta, una pregunta quizás bastante ingenua era cuál era la moneda de Paraguay y si además me podían cambiar de guaraní y no cotizan bolsa. Así que me fui a Paraguay sin tener ningún, ni siquiera un hotel. Cuando llegara al aeropuerto, cogí un taxi y me preguntó dónde quiere ir. Le dije, dígame nombres de hoteles. Y me empezó a decir Paraguay, guaraní, príncipe, plaza. Yo viví en una época en chamán y el cine plaza fue un cine importante en vida. Desde aquellas sesiones con Kimba, maravillosas, con el bebé y todo, hasta que uno se ve, digamos, de adolescente o pre-adolescente que vivían ahora. Total, que le digo, no, el Hotel Plaza. Que luego descubrí que esa plaza era donde San Enzuperi se unía con los escritores y los intelectuales artistas paraguayos y sobre todo argentinos. Y bueno, dejé las cosas en el hotel y me fui a una librería a buscar material, obras sobre Josefina. Fui a una librería. Quiero lo que tengan de Josefina, pero ¿qué busca? Todo. ¿Usted dónde viene? ¿No? Yo vengo de Canarias. ¿Pero viene a conocer a Josefina? ¿Sí? ¿Sabe dónde vive? No. Porque la carta me la había mandado otra vez al embajador. Y me dijo, tome, Estados Unidos o Colombia, me da la dirección y yo me fui a la casa de Josefina. La casa de Josefina era una casa con unas escaleras, con una reja, y al fondo se veía algo que alguna vez tuvo que ser un jardín, pero era una celda total. Y veo a una señora mayor rodeada de gatos, rodeada de gatos. Y entonces le grito, le digo, Josefina, Josefina Blas, Josefina Blas, y ella me escucha, se acerca, tenía, digamos, poca vista, y me dice, ¿usted quién es? Y yo le dije, Ángel Mateo, le dije, ¿y vienes de Canarias o los verbos? Sí. Y ahí empezó una historia, entonces le digo que esa historia comienza en el año 89, y a partir de ahí, pues hasta que, hasta el año 99 estuve pasando temporada con Josefina en Paraguay, y me alegra que ahora al otro lado, aunque no lo veo, esté Francisco Corral Sánchez Cabezudo, porque él fue el agregado cultural de la Embajada de España a Paraguay, y una de las primeras visitas que hice, aparte de Josefina, fue a Paco Corral, y él, muchos de los libros primeros que yo conseguí menos también me los regaló él. Y él fue un gran amigo de Josefina Blas, incluso el último año que, antes de morir, Josefina Blas murió en enero de 99, fuimos a verlo, coincidimos los dos en Paraguay, y coincidimos los dos viendo Josefina, que ya se le iba un poco la cabeza, y nos hizo prometer que lo iríamos a ver otra vez juntos los dos, ¿no? Entonces, para mí es una doble alegría que esta sala se llama Josefina Blas, que pueda estar al otro lado, digo Paco Corral, pero también Senairo, Hernández Cabrera, antes hablaba con Félix. La primera vez que yo presenté un texto sobre Josefina Blas fue la jornada en la sala de Fuerteventura, y por casualidad también iba Senairo, periodista, que le había hecho una entrevista a Josefina Blas por radio, y no sabíamos ninguno de nosotros que íbamos a presentar un texto sobre Josefina. Y cuando nos vimos allí, yo también me iba a hablar, pues venga, nos hacemos a la limón, y nos sentamos los dos y hablamos de Josefina cada uno en su línea, ¿no? Entonces también me alegra muchísimo que esté Senairo también en este espacio, y que no puedo estar salio, que es el otro puntal, que es el Archivo Histórico de Fuerteventura, porque desde mis primeras investigaciones, Josefina Blas siempre pensó que era la de Lanzarote, y yo conseguí la parte de nacimiento y se la llevé. Y lloró, 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 porque decía que le había echado por tierra casi 90 años de creencia de que ella había nacido en Lanzarote y dije, no, 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 usted es majorera. Y los majoreros, que si algo tienen es cuidar a su gente y cuidar su cultura y su historia, desde el primer momento, cuando yo les llevé toda esta investigación y cuando les dije, digamos, la importancia de Josefina Blas, enseguida acogieron también el que hiciéramos y, digamos, discutiramos la obra de ese final. De hecho, las primeras selecciones o ediciones, que es esta de la arquitectura, Cuentas para soñar, soñar para contar, aparte del dios verde desnudo, son ediciones que se han hecho o que he hecho gracias al camino de la arquitectura. Entonces, decir que, bueno, que Josefina Plasek estaría orgullosa. Ella siempre me decía que ella tenía tres patrias. Su patria grande, que era España, su patria chica, que era Canarias, y su patria de adopción, que era Paraguay. Así que yo sé que se ha buscado, se ha labrado el tener un espacio en esta patria chica y en esta patria todavía más chica que la biblioteca de la Universidad de la Española dentro de su patria. Así que doy las gracias por, digamos, porque sé que Josefina Plasek estaría inmensamente contenta de ver una sala con su nombre. Así que, muchas gracias. Bueno, pues, con esta intervención damos por inaugurada la Sala Josefina Plasek, una sala polivalente que está a disposición, que en primera instancia, por supuesto no puede ser de otra manera, que además en los tiempos que corren de la comunidad universitaria, pero que está abierta también a actividades coronarias o de otro tipo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video